Oh, tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo baby se merece más No necesita ni un flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Buenas tardes, Kuki Un besazo súper, súper fuerte para todos Kuki, hoy es sábado Y acabamos de llegar Son las dos y media de la tarde Acabo de llegar del partido de Erika Que hoy jugaba afuera Jugaba bastante retirado La verdad que ha sido media hora en coche Y nada, hoy en teoría jugaba solo Erika Y mañana jugaba los chicos Pero como hasta mañana no termina El estado de alarma incluyendo mañana Pues han tenido que aplazar el partido de ayer Y ponerlo para hoy Porque jugaban a las 8 de la tarde Jugaban contra el Esparraguera Que está casi una hora de camino de casa Pero bueno, nosotros jugábamos en casa Pero los que vienen de fuera Pues entre que juegan el partido Y vuelven a sus casas Les pilla por el camino el toque de queda Y lo estarían incumpliendo Con lo que nos lo han cambiado para hoy O sea, que vamos súper de bólido Nos hemos ido a las 12 del mediodía Son las 2 y media Y los chicos jugaban sobre las 6 de la tarde Pero tienen que ser una hora antes Con lo que vamos súper justos de tiempo Para todo lo que queremos hacer Y os cuento que queremos hacer Mi intención es, pues nada Esta semana he hecho cambios de ropa de armario He sacado ya hace una calor tremendo Lo digo de verdad Sobre todo al mediodía Es impresionante O sea, el día de verano De ponerte ya manga corta y pantalón corto Pues nada, yo he hecho la limpieza de armario Y me he dado cuenta Que quitando a Joaquín Que la verdad es que se va comprando su ropita Y lo que le hace falta Los demás dependen mucho de mí Y los veo en poquitos casos para el verano Quitando a Martina Que va a ir dando de Erika Ethan y Erika están súper a menos cero Y bueno, voy a aprovechar Que como tienen un ratito No se me pueden escapar Y hoy voy a aprovechar para llevármelos a todos A comprarles ropa Para el verano Para entre tiempo y verano Ya iremos viendo Y nada, ya de paso comeremos Porque ya os digo que son las dos y media Todavía ni hemos comido Si tenemos un hambre Como dice Martina Queda calambre Así que nada familia Nos vamos a comer Que ya por cierto No había tortado Que lo estábamos deseando Y voy a ir aquí Al centro comercial de la de casa Que la verdad Que no me hace mucha gracia Porque tanto la ropa que venden Como los precios No son de lo más económico Pero bueno, hay que aprovechar Con lo que se tiene Y por lo menos Lo más básico Si que lo puedo comprar En H&M Hay estas décimas Esta Interesport Esta Lefty Y poca cosa más Pero bueno Para salir del paso Nos va bien Y nada más que nada Porque estamos todos juntos Y tanto Erika como Ida Son súper delicados Para la ropa Ellos tienen sus ideas Y no se las quita nadie Y hoy que los tengo todos Pues los vamos Y que elijan Y luego la vuelta a Kuki Pues ya nos vamos Al partido de los chicos Que ya por fin mañana Pues tendremos un domingo libre Aprovechando que juegan Hoy todos Tanto Erika como los chicos Así que nada Familia Nos vamos a comer Que los tengo aquí fuera Esperándome Y a la vuelta Puedo ver lo que hacen A ver si ya por fin Ganar un partido Que me tienen de asquecia Me como dos partidos de fútbol Y no tengo una sola victoria Y si fuera solo un gol Pues aún te lo comen con patatas Pero es que cuando ya llevamos Tres o cuatro Y así me indigestan Es lo que hay Kuki Es lo que hay Bien 짜 consistísse Tres o cuatro Hermes Tres o tú Tres o Ch창 Son Astrabaj Conte Matas Flex Gracias. 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 Vámonos. Gracias. 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 Mami échate pa'ca Solo un millón de likes, no baby que va Encima de la lisa es donde tú debes estar Con tu carita tan viral El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosa Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosa Famosa Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosa Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosa Vamos a Mira Kuki Se está de lujo ¿Cómo estáis chicas? Súper bien Se está de maravilla ahora aquí en el fútbol En el soletito Son las 6 de la tarde Y ya van a jugar los chicos Mira Erika Erika tiene escalón ¿no? Sí Está de lujo muy abrigada Ostras ¿Cómo pega? Pedrín Muy abrigada Pero si venía con la sudadera ¿Cómo pega? De la mascarilla Se va a quedar la marca Bueno ahora que no hay nadie Nos la vamos a quitar un ratito Pues nada Kuki A ver cómo va el partidito Que jueguen los dos de titulares Uy que el bebé ya partió los dos a la vez Sub doble sufrimiento De verdad Ya os contaré Bueno os voy enseñando poquito Poquito a poquito ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hemos perdido por grabar? El gol de Joaquín ¿A quién se lo ha dedicado? Mira Está sofocada Está emocionada Está sofocada Qué ilusión ¿A quién se lo ha dedicado? Ahí está Ahí está Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Alá el rezagao El último, el limpiar racholas El fregasuelos El último El último en salir siempre Y sí, hay el golazo que has comido El golazo que te ha dedicado Tu hermano Te ha pisado el pie De la emoción Oye, ¿nos vamos a comprar chuches? Ya estamos en casa Cuki, mirad, comiéndonos el taco Que nos ha sobrado De esta mañana No, va a soltar, va a soltar No ha sobrado, no, que has pedido tú Espera, que nos estamos comiendo ahora No, no te estás comiendo No, no, no está el taco ¿Dónde está el taco? ¿Dónde está el taco? ¡Más dejo el taco en el sapá! ¡Coga el taco en el sapá! ¡Que mancha! Mala idea, que tiene muy mala idea A veces normal Un poquito de falta Cuki, al final Nos han dejado a miña Erika tirada O sea, tirada Ha salido uno por un lado Otro por el otro Y nos han dejado abandonada Y no hemos ido a comprar Pero si no has comprado más Que no he comprado nada No No, esto es agua No he comprado No he comprado nada Que vaya a compartir Por no quererme acompañar ¿Dónde están las chuches? ¿Dónde están? 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 Hemos dicho, Ejeri Que como no nos acompaña a ninguno Pero yo a mí no mando A ti sí, cariño Tú sí Ah, aquí están Mira que me ha dejado La madre de la tienda El Casteldo Palomitas de sandía Para probarlas ¿Palomitas de sandía? Sí Estas patatas me las regaló Para probar Hace una semana Y sale un euro la bolsa Y saben a pizza Y están Tremendas Pero tremendas Buenísimas, eh Y hoy las hemos comprado Y palomitas enormes ¿Por qué más? Ah, mirad Me encanta, Pupi Yo no sé a vosotros Pero a mí Me encantan los poquitos Desde cuando era pequeña Me encantan Que por cierto Había unas cajitas Que valían Dos euros Tres poquitos Y luego había una caja Donde ponía dos por un euro Total Que me cogió cuatro Por dos euros En vez de tres por dos Hoy De tres por dos euros No chilles Está en eufórico Con el gol de Joaquín Está en eufórico Sí Cuarenta Bolitas de esta de Tijuana Que están también Súper buenas Mira Esto es para el sábado Y el domingo Se cae todo Sesenta Y como no, Pupi Como no Las chuches Que Mira La gente que va a criticar Que comemos muchas chuches Comeré una bolsa de chuches Que se lo ahorre Porque me la voy a comer igual Que me la voy a comer igual Y luego Pupi se ha comprado Caso Las de café Que me hacían pasta En Condi Me he parado un momento En Condi Estaba la segunda unidad Al 70 Y ya he cogido dos Una ensaladita Para hacer la decena Y hoy me apetecía Que por cierto En otro día En el mercado semanal Compré unas especias Que era para hacer Una patata brava Que me dijo mi hermana Que estaban buenísimas Tenía que echar Ketchup y mayoresa Hacer una salsa rosa Echar un poquito De los polvitos Estos de brava Y salían buenísimas Me ha dicho Ya veremos Luego las voy a probar Entonces he comprado Pues para hacer A ver A ver Unas patatitas bravas Que no se enfoca Oye Que las voy a hacer En la En la olla Esa de aire Y Unas pastillas De verduras Que me gusta mucho Ese que están Para los consomés Pero no me quedaba Pues nada Las zuquillas son ¿Qué hora es chicos? Me vas a chafar los poquitos Me vas a chafar los poquitos El segundo ¿Coraes? ¿Otro que estás comiendo? Mira si hemos sacado Provecho de los tajos Por cierto Estos están muy buenos Son súper sencillos Carne picada Queso y lechuga Y salen a un euro Es el campanazo El campanazo Y hay unos burritos De queso con arroz Que también están tremendos ¿Coraes? No hay más No hay más Mira ahí te has quedado Con ganas de más Eso que hemos traído cuatro Y me decía Que había pedido poco Y que había pedido mucho Dale un trocito Dale un trocito Las nueve o diez Kuki Nos vamos a hacer la cena Pero ya Antes de que sea más tarde Mirad Kuki Qué rápido Y qué sencillo Se hacen las patatas Además salen Súper crujientes Doraditas Sin aceite Y súper rápido Mira Listo Kuki Listo Kuki Ahora lo pongo Diez minutos Y se acabó Y se acabó Mira Kuki Esto es el polvo De la salsa brava Que yo decía Lo compré en un mercado Un mercado semanal Mi hermana me dijo Que la cantidad La que yo hubiera Que lo fuera probando Y según fuera probando O qué fuera echando Esto es un gola picante A ver Como nos gusta mucho Voy a hacer la salsa Rosas Y ahora pues le vamos a echar A ver cómo va quedando Del gusto No me voy a pasar Más vale que le vaya echando Poco a poco Porque como es la primera vez Que lo utilizo Mmm Que bien sabe Uy Pica Es que me he pasado Que sabe ketchup Mayonesa Esto no sabe Pues ya no vas de decir Que pica Sí pero porque tenía Aquí en la mano No sabe poco eh Eso va a tener que ser Paquete entero No vamos a liar Es que como no sé exactamente La cantidad A ver Pruébalo tú Tiene una prueba A ver Pruébalo tú A ver Pruébalo tú A qué sabe Es como Una mezcla de esto Pero con un toquecito picante Picante verdad Pero no le da sabor Le da como picante Está bueno Sí Si lo queréis comprar cookie Esto está En la zona de las especias Si tenéis mercado semana Que venda en especias En las especias Y pone salsa brava Yo me voy a echar un poquito más Yo tengo que hacer Que tengamos que beber más agua ¿Me voy a comprar yo? Sí Y listo Y ahora cookie Voy a hacer una ensaladita Y no sé qué más haré Con las patatas Mira cookie Que me acordé Que en el mismo mercado Compré queso Mira Está roto Porque al cortarlo Se ha roto De lo fuerte que es De lo seco que está Pero es que es el que a mí me gusta El que pica Lo cortas Y se rompe a trocitos Mira que pieza de troco Que se ha roto Pero es que está súper bueno Voy a cortar un platito Y así lo pongo Como picoteo Entre que hemos comido tarde Y ahora nos hemos comido Los tacos Mucha hambre lo tenemos El cookie y Martina Se han quedado aquí toda la tarde Y también han estado picando Así que yo creo Que las patatas Una buena ensalada Y un poquito de picoteo Y listo Porque tampoco Es que no tenemos hambre Porque es que comemos muy tarde Entre la tarde que comemos Y lo que vamos merendando Por la tarde Es que prácticamente No tienes hambre Así que nada Voy a hacer una ensaladita Y las patatas Un poquito de queso Un poquito de frío Un poquito de palito Con la lioli que tengo Y yo creo que listo Y si no ahora les preguntaré A ellos si quieren algo más Pero yo creo que no Me voy a echar estas aceitunas Porque el otro día fui a la plaza Que por cierto Compré estas Pensando que eran De las que a mí me gustan De sabor anchoa Y me equivoqué Porque son de mojopicó Y pican Estas no son las que pican Las que pican son estas No, son estas Ahora lo voy a decir Pero pican Pican Si son estas Porque mirad donde tienen las guindillas Mirad donde tienen las guindillas Porque pica Una cosa mala Ni el cookie se las está comiendo O sea Es una barbaridad ¿Veis? Oh No puedo Ah, lo que pica No puedo Lo que llegan a picar Estas son normalitas De las pachas De toda la vida Están muy buenas Y estas que por lo visto Son las que más les gustan Porque no quedan casi Así que le voy a echar a la ensalada Estas Que son las que más les gustan Todo esto Y nada Le echo unas poquitas A la ensalada No le voy a echar atún Porque a Joaquín hijo No le gusta el atún Y tampoco tomate Pepino sí que le echaría Porque tengo Pero como no van a comer Tampoco Gran cosa La dejo así tal cual Y listo Pero que está muy bien Porque me sale 4 euros El kilo de aceituna Y por las tardes Al cookie Cuando yo estoy trabajando Mientras que me espera Que yo llegue a casa Se ponen unas aceitunas Y 4 cositas más Y listo Y las dejo aquí justo En la despensa Que por cierto Aquí tengo el fue Voy a sacar el fue Para cortarlo con el queso Que me salva la vida ¡Gracias! Ya se han terminado Porque os voy a enseñar Como quedan Porque es que es una maravilla Esta máquina es Un invento estupendo Mirad Es que el cookie ni se pega Ni nada O sea es que están O sea es que están O sea es sal Mirad es que están Crujientes Le voy a echar un poquito Por un lado Porque como a Ethan No le gusta Voy a echar solo Por un ladito Y por el otro Lo voy a dejar sin nada Por si quieren echarle ketchup O mayonesa A ver que tal el cookie La prueba de la verdad Aunque no me apetece Como de restaurante Buenísima Ahora si se nota El picantito Y si se nota La salsa brava Buenísima Vale Pues listo Voy a por los bikinis Y a esperar que venga Jokini Sailor Y listo Cuqui Cenamos Mira el cookie Que pinta Que por cierto El cookie ya ha probado Las patatas bravas Y me han dicho Que están súper buenas Demasiado curado Demasiado curado ¿Verdad? Es que el queso Es del cura cura Ya os digo Cuqui Que es de Mira Es del que se rompe No es el que a mi me gusta El que se rompe El duro 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 Es el que te gusta ¿No Erika? A mi me gusta Así Y un poquito Mela Como un poquito A mi me gusta Cuqui saluda Con una saluda Pues nada Cuqui Mira que cena Una ensaladita Unos bikinis Te los he hecho doraditos De jamón serrano Hay uno que es de jamón dulce Que es para ahí Las bravas Que están divinas Los palitos Un poquito de queso Y un poquito de foy Por si alguien quiere Un poquito más de salsa Me echas un pelín de Coca-Cola Cuqui ¿Está buena? A ver ¿Está buena? A ver Erika ¿Cómo está? ¿Pasable? Está buena De todas maneras Solo he echado por un ladito Por si no os gusta Podéis echar quechú o mayonesa Y Martina Martina ¿Qué estás haciendo cariño? Estoy quitando Las pegatinas De esto Porque lo he organizado Para hacer los collares O sea Estaba mezclado los colores Y estás pasando toda la tarde Poniéndose en su sitio Sí Uy, qué paciencia, hija Por eso mismo Porque es que no tenía paciencia Me daba rabia ver los cuadritos Te pasa como la mamá Te gusta el orden, ¿no? Sí Aunque no mucho Como veis la ensalada Está aliñada, ¿eh? Yo no quiero ¿No? Bueno, igualmente tiene que venir Seis la de Joaquín Lo que no queráis Que se lo coman ellos Cuando vengan ¿Qué? Mirad, Erika Mirad qué cara Mirad qué cara Mirad Mirad Parece una gamba Bueno, mira Parece media gamba Mirad, levanta la cabeza Esta roja De aquí Para arriba Donde tiene la mascarilla Para que vean Como estamos en la calle Nos dejamos la mascarilla Ha estado todo el partido Con la mascarilla Puedes decirle la marca ¿Veis cómo no es Solo una broma de TikTok? Que realmente Vamos a estar todo el verano Con la mascarilla Mira, mira Cómo se aprecia el corte Qué bonita está Y de las mallas también Mira Mira, mira el corte No sé si lo apreciáis Por aquí tiene el corte Pero la cara Es que además Te ha dado el sol Un montón, eh Y tienes toda la mascarilla Qué guapa que estás Yo no, Kuki Yo estaba buscando la sombra Y como el sol venía De este lado Pues yo hacía así Y giraba la cara Y miraba para allí Y me ponía la mano así Para que no me diera el sol Y se me quedara el corte En la mascarilla Vaya tela, de verdad Pues esto es lo que nos espera Este verano Por lo menos a la gente Que respetemos las normas Que por cierto Pero el día que se iba a ir En COVID Claro ¿Te lo ha dicho él? Sí ¿Te lo ha dicho el COVID? Estaba en la ventana Yo la he cerrado Y me ha hecho por señas El COVID le ha dicho por señas Te lo dijo en la cuarentena Te lo dijo en la cuarentena Que en verano se iba a ir Pero no te dijo en cual verano Porque en el pasado Estuvo aquí con nosotros Me dijo que era cuestión de un año Para que la gente se prepare Que estábamos muy a gusto Que peliculera que es Pues nada Hoy termina a las doce de la noche El estado de alarma Con lo que se termina El toque de queda Con lo que van a empezar Unos botellones Unas quedadas Y unas cosas Que no sé Como nos vamos a ver Dentro de un mes No somos partícipes de eso No Tampoco tenemos donde ir A partir de las diez de la noche Nosotros Bueno yo a las diez de la noche Vengo a trabajar con mi permiso Y tengo un permiso Que me hizo la empresa Para poder estar A las diez de la noche Fuera de casa Por si no encuentro aparcamiento Pero bueno yo siempre llego A las diez a casa Diez menos cinco Diez menos diez Con lo que yo no tengo problema Pero que nosotros no Ni discotecas Ni bares por la noche Ni nada de esto No, no, no De momento Vamos a andar con precaución Que yo creo que deberíamos hacerlo todos Y que Y que no se nos vaya la pinza Que si no de aquí Nos vamos a ir otra vez Al principio de la cola Mira yo siempre que quedo con mis amigas Quedo de cinco y media A siete Siete y media Luego tengo que estar en casa De siete ¿Y por qué te acompaña? Solas no Solas no va a ningún sitio todavía O si no tengo que estar en casa Antes de que salga de noche Y siempre acompañada Nunca sola Défica nunca va a salir a ningún sitio O va acompañada de mi hermano O de mi madre O de su padre O mío Si no Ahora van a encontrar Cuando van a comprar Es un aburrimiento Ser la hermana pequeña de cuatro Porque a ti siempre te dejan para lo último Puede salir lo último No tiene ropa nueva ¿Tú no tienes ropa nueva? No Es el conjunto que llevas puesto Lo acabas de estrenar tú No, 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 no Martina no tiene ropa nueva Os voy a enseñar una cosa Que por cierto se lo iba a decir a ella Y se me ha olvidado Mira Mira lo que dice Martina Martina, ¿qué haces ahí? No, no Retira lo que has dicho Martina no tiene ropa nueva ¿Quién se puso estos pantalones ayer Y los ha hecho a lavar? Pero son de la taca ¿Pero quién se los puso ayer? No, mentira Son tuyos ¿Quién se puso estos pantalones ayer? No sé Vale Ayer Martina se puso unos pantalones cortos Para ir al cole, ¿no? Vale Pues cuando se llegó por la noche Cuando se duchó Los he hecho a lavar Esta mañana yo los iba a poner a lavar Y he dicho Voy a esperar a que venga Martina Para enseñarle una cosa Y la cosa es Que se puso los pantalones Con la etiqueta De hecho Cuando fuimos a hacer de la analítica Me quité la chaqueta Y tenía la etiqueta Cuando fuimos a hacer de la analítica Llevaba la camiseta de manga corte Llevaba la etiqueta por detrás Y yo se la vi Y se la arranqué Porque con la chaqueta no se le veía O sea que también Tenía una camiseta Pero es que esta mañana Cuando lo he visto Le he dicho Martina De verdad Tú llevas todo el día Con los pantalones Con la etiqueta Y no los he echado a lavar Para enseñárselo O sea que sí que estrenar ¿Ves cómo se pilla Ante un mentiroso con cojo? Pues sale Ya te hemos pillado No, no, no Sí, sí, sí Y me puedes soltar la pierna ¿Ves cómo? ¿Ves? Ahora yo le quito la etiqueta Y lo pongo para lavar Pero para que no diga Que no estrenar nada Porque veis La etiqueta Vamos A cenar Va ¿Se ha tirado lo dicho, no? No me ha dado diciendo eso No ¿Ves? Venos me ha echado a lavar Los pantalones con la etiqueta Para que veas Pues nada, Kuki Mira qué panorama tenemos Aleja Botezando me ha pillado La he pillado Botezando Con su Mascarilla Es que le ha gustado La mascarilla No, es que me ha hecho gracia Porque lo ves en la tele Y dices Bueno, puede ser que no Pero es que ha sido Exacto Así, quitarse la mascarilla Yo ya le veía Todo esto muy colorado Pero ha sido Quitarse la mascarilla Y toda la marca ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque Sigo las normas No, no Eso está bien Eso está bien Y mira Kuki Mira qué panorama tenemos Palomita Ay mira qué cara Y salió en la video Chuche Y peli Ay mira Vamos a ver una peli ¿Qué peli vamos a ver? En la habitación no tengo tele Kuki Pero como tengo El ordenador Que es con el que edito los videos Pues vamos a ver una peli Que ya os puedo asegurar Que no vamos a ver Ni la mitad ¿Verdad mentira? A vosotros os parece normal Que yo tenga que salir así Se ha hecho una captura De una videollamada Con una amiga Y mi cara no es pa' verla Porque estaba así Y estaba como así Y Mira Estoy yo Muriéndome de calor Y manga corta Y la mamá con el pijama Que va a criar pollo Yo no tengo calor A criar pollo Sí a criar pollo Yo no tengo calor Kuki Porque como yo no me he quemado Con la mascarilla Y que tienen que tener una cosa Con la otra Pues que tú estás muy colorosa Porque te ha dado mucho el sol Pero yo no No pero ¿Te hace calor? La Martina también Yo no tengo calor Martina no eh ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te metes Toda la regalina En la boca de golpe? ¿A que no te doy ninguna más? Porque es cortita Ah porque esas cosas no me gustan Que el auto puede caramelo Para adentro Y para que queremos más Hasta que yo soy yo No No me hace gracia esas cosas Pues nada Kuki Nos vamos a quedar Vale Pues nada Vamos a ver la peli A ver Que peli vemos Y si vemos alguna Yo creo que empezar A verla La vamos a ver Son Las once Son las once Llego la tontería Pero bueno Kuki Como son las once ¿No? Mañana no tenemos que madrugar Padre Que la vasca Llego la tontería Creo que Estamos arriba abajo Se te aprecia más Se te ve todo esto blanco Y todo esto rojo Está rojísimo Pues eso familia Que mañana no madrugamos Entonces podemos estar Viendo una peli ¿No? Ahora elegiremos A ver que peli vemos Aunque no pongas una De monstruos Porque La última vez que vimos Una peli aquí Las tres juntas Sin el papá Vimos la de Un monstruo viene a visitarme Y yo y Erika Acabamos A verme Acabamos llorando No Cogeremos una de risa ¿No? Ajá Uy que bueno está esto Eso tiene pinta Pues está muy bueno ¿Te acuerdas del merengue ese? Sí, está blandito Pues eso Kuki Que Vamos a ver una peli A T Tengo que tal de ojo Lo siento Es que no le puedo quitar ojo Madre mía Pues eso que Ay que se va la imagen Que nada Que vamos a ver la peli Y yo creo que no la vamos a ver entera No sé si vamos a ver la peli Vamos a ver una serie Que veamos un capítulo Porque luego hay que lavarse los dientes Antes de acostarse Hay que pasar por el baño Hay agua Así que nada Kuki Sí hay agua aquí Que Que nos vemos el próximo día Ya sabéis Que nos podéis seguir Por Instagram Por aquí Por Instagram Por Facebook Y por TikTok Así que nada familia Nos vemos el próximo día Despedido chicas Adiós Oh 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 ¡Gracias!